Tan bonita Que crecía Doce años cumpliría De la escuela no volvía Preocupada se la ve a mamá Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente suena fuerte El teléfono y quien atiende La mamá Sejándose las lágrimas Sus florecitas La encontraron En un gran descampado Tu maderita Sin compasión Sin vida Estaba tirada Dolpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Que solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Que solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir? Por vivir Por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Pero qué fácil La has olvidado? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Y yo fui feliz? ¿Cómo es que matan Oh, marí Oh, marí A ver ella más, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo volví, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Vas a de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti? ¿Por qué olvidarte a ti? Tengo un corazón Que está cansado de llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No pueden más No pueden más No pueden más Sufrir de amor No pueden más Me tienes a tus pies No pueden más Sufrir de amor Se enamoré Se enamoró Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Hasta el nombre El nombre le mintió Que pasó Que pasó Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es conteramá Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Y ella Que lo quería de verdad Que lo amaba más y más Que se querían por igual Y se conocieron para más Pues siempre Caminaban al atardecer Enamorados siempre de verdad Mariposas, flores y algo más Único pensamiento de los dos Las influencias de una mujer Que la había criado Y que le había enseñado La vida Pero solo le enseñó Que no existe el amor Solo el dinero, el poder Y la ambición Y la pobre muchachita De tanta tensión Se tuvo que marcar Lo tuvo que olvidar Subiría de amor Pero fue obligación Que por no tener dinero No lo iban a aceptar Jamás, jamás, jamás Nunca pensé Querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín Y regalarte rosas Y regalarte rosas para vos No hay distancia Tiedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia Tiedad Para el amor Claro que no Me enamoré Me enamoré Me he enseñado tanto Y recordarte de ti Me provoca tanto Y como es esta vida Cómo empiezo a olvidar Y sanaré mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Mamá se ha amaciado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Ni una carta Ni una carta Ni un adiós Solo sé que mi mamita Aquel día Aquel día nos dejó Me ha saltado por ahí Que te fuiste por amor Con aquel que te quería Dijo a tus hijitos No, no la tengo que cuidar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Mamá Mamá La bala de lechuga Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño, dime dónde está el cariño que te superás En tu vida sin juguete más, me rechonaste a sangre fría No hay nada que hablar, y tú y nosotros dos ya todo terminó Amor de ti, cuatro caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Me he enamorado y no sé cómo decirle que le amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón Yo te vi, te vi, te vi, y tú me enamoraste Yo te vi, te vi, y como me gustaste Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, y tú me enamoraste Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón Te doy entero mi amor, te everygo No sé, 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 no sé qué que le hacías muy mal, yo sé que le he fallado, mi amor entero le di, yo sé que le he faltado, pero perdón le pedí, y cuántas noches llorando, la vida preguntaba por ti, preguntaba con miedo, si alguien te vio por ahí, ya tienes que olvidar, que en tus brazos ella está, porque solo tú has jugado, no la quisiste de verdad, amigo escúchame, yo si la quisiste de verdad, ante Dios yo te pido, no le volveré a pasar, lo siento mucho pero ya, ella encontró con quien está, ella encontró en otros brazos, el amor que no le da, para que tanto beso, para que tanto amor, si supieras que yo te creía, que me querías, que al fin te encontré, solo mentías y jugaste, y te reías de mi corazón, para que te reías de mi corazón, para que te reías de mi corazón, para que te reías de mi corazón, yo sé bien, yo sé bien, que nadie nos quiere ver, felices los dos, tan juntos los dos, yo sé bien, que a muchos le molesta, cuando uno está bien, cuando uno es feliz, cuando hay amor, nadie te detiene, no hay lugar para la maldad, yo te amo, yo te amo, nunca nadie nos separará, yo te amo, yo te amo, nunca nadie nos separará, te amaré, como nadie te ama, te querré, como nadie te amo, te cuidaré, como una princesa, te llenaré de amor, solo tú y yo, ella será mamá, será mamá, creciendo su pancita está, cada día más, con ojos tristes se la vio, se la ve llorar, Porque su padre la echó cuando se enteró que estaba embarazada Embarazada Que clase de padre es aquel que echa a su hija Cuando cariño y afecto ella necesita No ves que lleva en su vientre una nueva vida Mamá no tiene que estar mal si no mi vida termina Olvídate tiene más sentido que quererte Todo el tiempo me la paso esperando a que regreses Es que tú nunca aprendiste a quererme Teñiste, teñiste mi vida, toda mi mente No sé por qué, aún no puedo dejar de quererte Recuerdos que, recuerdos que viven en mi mente No sé por qué, mi corazón a mí me decía Que entre tú y yo el amor nunca llegaría No sé por qué, aún no puedo dejar de quererte Recuerdos que, recuerdos que viven en mi mente No sé por qué, aún no puedo dejar de quererte Que entre tú y yo el amor nunca llegaría Nadie sabe que la vida se me va Eso me pasa desde que tú no estás Maldito el día que dijiste que seríamos amigos Malito el día que dijiste que el amor se acabó Hay que ser muy fuerte para soportar Que alguien te deje y no te quiera más En mi alma, en mi pecho siento un vacío Me despierto por las noches buscando tu voz ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló Se fue, voló, me ilusionó y me dejó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló Se fue, voló, me ilusionó y me dejó Y no lo puedo evitar, dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa, en mi cuarto Y en mi cama, no me recuerda a vos Y no lo puedo evitar, dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa, en mi cuarto Y en mi cama, no me recuerda a vos DJ Charlie Daniel Nixon Daniel Nixon